¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con su política en materia de cultura? Sí, señoría. La Junta de Castilla y León está satisfecha. Estamos satisfechos con la política que seguimos en materia de políticas culturales, pero de la misma forma que le digo que estamos satisfechos, no estamos conformes. Entendemos que debemos seguir trabajando. Usted, yo, todos los parlamentarios, la Junta de Castilla y León, tiene que seguir trabajando por acercar la mejor cultura a todos los ciudadanos de Castilla y León. Y en esta línea vamos a seguir trabajando por buenos resultados que podamos presentar. Le decía que estamos satisfechos y lo estamos porque no en vano el sector de la política cultural da trabajo a un buen número de empresarios y de autónomos en nuestra comunidad. Son activos de primer nivel desde el punto de vista económico. Estamos satisfechos porque apoyamos de manera decidida a todos los sectores culturales, al sector musical, al sector editorial, a las artes plásticas, al sector multimedia, al patrimonio cultural. Y apoyamos de manera firme y decidida la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos también satisfechos porque nuestras políticas culturales abarcan a todo nuestro extenso territorio en Castilla y León. Abarcan también a los ciudadanos del medio rural para los cuales tenemos una especial atención. Y estamos satisfechos también porque llevamos la cultura a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos colectivos más desfavorecidos, siendo esta una de nuestras principales señas de actividad, de identidad. Por tanto, estamos satisfechos pero también estamos motivados para seguir trabajando. Sigo diciendo que estamos satisfechos y no lo digo yo, sino que lo dicen las nueve millones de personas que han sido usuarias de la red de bibliotecas de Castilla y León. De las personas que, gracias al servicio de bibliobuses que vamos a mejorar y del préstamo de libro electrónico en el medio rural, van a poder seguir disfrutando de los beneficios de nuestros libros. Hemos aprobado recientemente el plan de lectura 2016-2020 con una dotación de 76 millones de euros. Y comenzaba usted haciendo referencia a la Edición General de Políticas Culturales y terminaba también su intervención en este sentido. Pues bien, ese presupuesto que a usted le parece tan escaso y que la Junta de Castilla y León ha incrementado por segundo año consecutivo de haberse atendido las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista se hubiese visto reducido en 1.680.000 euros. Esa es la política que usted apunta desde su escaño, señoría. También están satisfechos las tres millones de personas que han podido disfrutar de nuestros museos, de los museos regionales y de los museos provinciales que están en el ámbito de la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo. Y también estamos satisfechos en materia de enseñanza al español. Lo están los emprendedores culturales y lo estamos todos aquellos que trabajamos por la incorporación al mercado laboral, por la incorporación en las empresas culturales de nuestros jóvenes, que son, como tendré ocasión de contestar en la Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, uno de nuestros principales focos de atención. Gracias por ver el video.